En Panamá diario se registran accidentes de tránsito que dejan como saldo muertos y heridos. Actualmente existe el decreto ejecutivo 356 que reglamenta la ley 57 del 30 de noviembre de 2016, conocida como la ley del buen samaritano, la cual establece que los ciudadanos que auxilien o atiendan alguna emergencia de forma voluntaria quedan eximidos de responsabilidades en tal caso que la persona herida muera. Sin embargo, el benemérito cuerpo de bomberos alega que hace falta más cultura de primeros auxilios en el país. Tres palabras sencillas, revise, llame y atiende en una escena, algo sencillo para cualquier ciudadano civil. ¿Por qué revisar? Revisar todo lo que tenemos alrededor, peligros alrededor, porque recuerden que eso va a ser prácticamente un escenario donde usted va a llegar y va a tener una visualización rápida de lo que está sucediendo ahí y debe tener o tener todas las precauciones necesarias. El Servicio de Atención Médica y Prohospitalaria de Emergencia y Rescate de los Bomberos atiende por año más de 500 casos de accidentes de tránsito en la ciudad capital y más de 6.000 en todo el país. Nosotros tenemos una estadística bastante alta en lo que son atenciones de trauma, o sea, atenciones de accidentes automovilísticos, caídas, etcétera, en todas esas partes. Todo lo que es los manejos de trauma es donde más tenemos un porcentaje elevado de atenciones. Con tan solo marcar la línea de emergencia de los bomberos 1-0-3 o la del Sistema Único de Manejo de Emergencias 9-1-1, se puede salvar una vida. No obstante, los ciudadanos manifiestan tener poco conocimiento en primeros auxilios. Es bastante importante porque en el diario vivir de uno está tendiente a accidentes y es bueno siempre tener unos pequeños tips de primeros auxilios. Se puede decir que si puedo darle el apoyo a alguien, sí lo haría, claro. ¿Tienes conocimiento de primeros auxilios? Pero la verdad no. O sea, lo que lo ayudaría más es lo que es, o sea, llevarlo, montarlo a un taxi, o sea, llevarlo a cualquier hospital cercano. ¿Qué tendría que hacer? Por lo menos darle una mejor postura si está tirado, que se acomode o algo así para que respire bien. ¿Usted tiene conocimiento de los primeros auxilios? Algo, algo siempre. Hay mucho temor de parte de la ciudadanía, mucho temor en cuanto a eso, pero hay muchas personas que ya están tomando conciencia en esa parte y están tomando cursos, por lo menos básicamente de lo que es primeros auxilios para poder tener una noción básica de qué poder hacer. Esta ley surgió luego que el médico Creslin Rodríguez muriera desangrado producto de un hecho de tránsito en Lomacová en julio del 2016, ya que el mismo no fue auxiliado por las unidades del tránsito que se mantenían en el lugar. Con cámara de Cristian Cetur, Félix Antonio Chávez, Next Noticias.